Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es clave, de hecho cuando alguien pregunta por mi visión yo siempre digo la misma frase, ¿no? Ayudar a vaciar los refugios de animales de compañía a través de la profesionalización del sector para mejorar la calidad de vida de todas las familias, multi-especie y, ostras, que todos los perros tengan la familia con la que encajan y que esto derive en menos abandonos y menos devoluciones. Total, que hoy vamos a hablar de la profesionalización del sector ¿Qué es lo que pasa? He estado hablando estas semanas con bastantes personas bastantes personas que nos piden entrar en la mentoría de emprendimiento que nos piden, incluso que nos han pedido colaborar con nosotros, trabajar con nosotros, formar parte del equipo y no es que nosotros ahora mismo estemos buscando a alguien activamente que en unos meses empezaremos a buscar a alguien para que ayude Ricard pero nos llegan muchas personas, ¿no? que quieren trabajar en rumbo quieren colaborar o quieren empezar ya con el tema negocio, que está genial y que quieren que les ayudemos con el emprendimiento ¿Qué es lo que pasa? Que a veces veo personas que necesitan un poquito más de formación un poquito, quizás no mucha, o alguna especialización o una persona que quiere, pues por ejemplo, ¿no? Tengo una alumna, Paola que quiere hacer educación canina y especializarse en nutrición está estudiando el curso, la certificación profesional de educación canina consciente con nosotros y ahí dentro hay nutrición pero le dije, vas a tener que hacer un curso aparte de nutrición una formación aparte, ¿no? porque realmente damos un módulo pero no es todo lo que podría tener hola Maki, por aquí veo gente por aquí que que se relaciona mucho con este tema de profesionalizar el sector claro, entonces ¿qué es lo que pasa, no? tú tienes una pasión, que son los perros te flipan los perros, quieres ayudar al sector multispecie quieres mejorar, ayudar a mejorar el sector multispecie quieres darle caña y dices, vale ok, me voy a estudiar, ¿no? me voy a formar entonces, esta semana he estado hablando con bastante gente que me decía, ¿no? yo he hecho cursos puntuales, ¿no? pues cursos pequeños por aquí, por allá, con unos, con otros, tal ¿no? alguno mío, alguno de compañeros, tal, tal, tal y me estoy dedicando a la educación canina nice luego hay otras personas que han hecho un programa grande ¿no? de base largo, de un año, por ejemplo o de seis meses, etc y han estudiado ese curso y se han quedado así, ¿no? en ese curso y se están dedicando, empezando a dedicarse a la educación canina vale, tú estudias esas bases ya sea desde cursos sueltos o desde una formación de base yo siempre recomiendo empezar por una formación de base entera, si sabes realmente que te gustaría dedicarte a los perros o si vives con algún perro que realmente necesite tu ayuda y quieras ayudarle también tú mejor, ¿no? entonces, ya no solo con los educadores externos sino tú también poder poder entenderle mejor, poderle ayudar mejor siempre recomiendo formaciones de base ¿qué no puedes? no pasa nada se hacen seminarios específicos de hecho, conozco tengo bastantes alumnas ¿no? que se vienen a nuestras formaciones profesionales no para dedicarse a ellos sino porque quieren aprender más quieren entender mejor a sus perros y esto es súper, súper potente porque realmente ahí tienes familias que realmente se entienden y que realmente saben los tutores saben exactamente lo que está pidiendo el perro entonces hacer una sesión con ellos o un proceso con ellos es súper agradecido porque entienden muy bien y colaboran, trabajan, etc total que tú estudias y entonces tenemos normalmente dos opciones hay una tercera que luego hablaré de ella pero las dos opciones principales son y conozco gente, ¿no? una una de las de las vías por las que sigue la gente es la de estudiar sin parar sin pero sin parar o sea ahora me apunto a esta especialización y ahora está otra y ahora está otra y ahora está otra nunca está preparada la persona para para empezar a dedicarse a la educación canina o simplemente pues lo tiene como hobby y sigue estudiando un montón ¿no? pero si ya vamos a hablar de profesionalización no te atreves a empezar en la educación canina y te sigues formando 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 y formando más ¿no? y luego está la otra opción que es la de quedarte así ¿no? ya no me formo más estoy aquí estoy bien con esto que sé tiro millas ¿no? y conozco gente pues que lleva muchos años con su formación de base sin especializarse más y diciendo claramente yo sé esto hasta aquí llego el resto que lo traten otras personas ¿no? son igual de legítimas es verdad que la primera la de no parar de formarte es conflictiva para ti porque al final no te estás accionando a nivel profesional ni estás aportando tu experiencia ¿no? hay muchas familias que se están perdiendo tu experiencia tu ayuda para con ellos y la de no formarse más está bien siempre que sepas que no vas a tratar casos complicados y sobre todo si te vas actualizando a nivel científico porque hay estudios que aparecen cada año muchísimos cientos de estudios interesantes en nuestra profesión que actualizan temas del sector ¿no? del sector multiespecie pero luego hay una tercera opción que es la de entre medias que es la que la verdad yo siempre más recomiendo para poder estar bien profesionalizado y poder estar poder estar a full con tu trabajo también y ser lo más lo más profesional posible ¿vale? estar más profesionalizado que es la de me voy actualizando periódicamente ¿no? por ejemplo esta es la que la que hacemos muchos de nosotros que es ok ¿y este año en qué me quiero en qué quiero profundizar? ¿no? yo por ejemplo este año en 2022 he decidido profundizar en temas de modificación de conducta concretos ¿vale? concretísimos el año que viene pues profundizaré en otros temas también este año he estado leyendo un montón de artículos científicos de diferentes temas pero todos relacionados con con el tema neuro con el tema cerebral con el tema también epilepsia también me han llegado casos de perros con con sordera con ceguera o con sordo ceguera entonces hemos estado actualizándome mucho en ese tema para poder ayudarles entonces temas de modificación de conducta y temas de de neuro ¿no? en ese sentido de cómo funciona etcétera no voy a ser no soy etóloga no soy veterinaria no voy a prescribir medicaciones pero sí quiero entender mejor total que cada año yo decido hacia dónde meto la inversión ¿no? pues hay ciertos años hubo un año que dije nutrición hubo otro año que dije no, no tema tema miedos tema frustración ¿no? hay otro año otro año que dije no, no me voy a adopciones a full refugios a full y así cada año decido hacia dónde ¿cómo lo decido? sabiendo hacia dónde quiero yo llevar mi expertise mi especialización mi experiencia mi ayuda hacia las familias hacia los profesionales con los que colaboramos igual que en el negocio cada año voy haciendo procesos distintos que vamos necesitando distintos o complementarios pero vamos decidiendo hacia dónde invertimos ¿no? entonces realmente hay algo muy chulo en irte actualizando poco a poco y en irte especializando o profesionalizándote más porque te permite estar al día de la bibliografía tener sinergias con otros educadores con otros etólogos con otras personas del sector profesionalizarte más lo cual significa que entiendes mucho más puedes ayudar mucho mejor a las familias multiespecie y lo cual esto significa que tu servicio es mejor puedes vivir mejor de tu de tu de tu trabajo y bajas a nivel de síndrome del impostor te sientes realmente válida válido o te vas sintiendo válida válido poco a poco va bajando el síndrome del impostor y vas ayudando más y mejor a las familias multiespecie y es que tengo aquí la chuleta y estaba mirando aquí a ver que me dejaba y sobre todo la otra el otro beneficio por el cual es muy chulo profesionalizarse más es justamente el de que ayudas más y mejor a la sociedad multiespecie es decir yo cuando me estoy formando más y decido hacia dónde puedo trasladar esto a más familias puedo trasladar esto a más profesionales lo cual significa que a nivel de sociedad puedo aportar mi granito de arena mucho mejor que si no estuviera profesionalizándome más y realmente la educación canina es parte de la biología es una ciencia forma parte de la ciencia del comportamiento es una de las especializaciones de lo que es la etología como tal y no la etología clínica que es lo que hacen los veterinarios etólogos sino la etología como ciencia que a veces nos fijamos en que la etología como ciencia es solo un tipo de profesión no es así es una ciencia y luego la etología clínica es la profesión entonces cuando yo me profesionalizo más realmente puedo aportar mi granito de arena a la sociedad multiespecie de mejor manera y eso realmente ayuda a que las familias tengan una mayor una mejor calidad de vida con lo cual eso ayuda a mi visión de manera que estoy haciendo también que mis sueños mi realización profesional mi realización personal se cumpla en mayor medida entonces hoy venía un poquito a contar esta importancia de la profesionalización en el sector porque también creo que todos tenemos una responsabilidad para proteger todos los que nos dedicamos a este sector y también todos los tutores que estéis viendo esto o escuchando esto tenemos una responsabilidad para con no solo nuestros perros sino también la sociedad ¿qué significa esto? significa que si realmente nos gusta vivir con perros nos gusta ayudarles a mejorar su calidad de vida nos gusta mejorar la nuestra también necesitamos proteger este sector estas especializaciones necesitamos valorar lo que significa la educación canina la educación canina y ahora voy un momento con mi momento reivindicativo es un sector que está muy mal valorado no se valora lo que lo que hace un educador canino una educadora canina no se no se percibe como algo de de calidad como una primera necesidad como una segunda necesidad ¿no? de segundo nivel se percibe como un complemento como algo como algo opcional como algo que sin más que sí que hay educadores caninos pero que lo que hacen es entrenar perretes y en realidad nada más lejos de la realidad ¿no? entonces todos tenemos una responsabilidad si creemos en esto de dar a conocer el sector de darle valor al sector a la profesión de la educación canina y eso significa que cuanto mejores profesionales seamos cuantos más profesionales buenos profesionalizados especializados y realmente en formación continua sin entrar en 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 la adicción a la formación ¿no? en la parálisis por análisis de no no voy a empezar porque solo me puedo formar cuantos más educadores bien formados seamos mejor podremos aportar al mundo y más valorado estará el sector entonces esto se traduce en los precios se traduce en la calidad se traduce en en que ostras de golpe la sociedad ¿no? a nivel estatal puedan salir leyes como la que se está hablando ya no sé si se estaba hablando del tema de la ley de bienestar animal en España por ejemplo que ha generado mucha controversia quizás no habría tanto debate en hacer una ley de bienestar animal como la que se estaba haciendo ¿no? o la que se está haciendo no habría tantísimo debate sería todo mucho más claro no no es que realmente hace falta esto ¿no? entonces creo que la profesionalización del sector viene mucho con esto y por ello también hemos creado todas las formaciones que van a venir en 2023 ¿vale? que por cierto os lo dejo aquí ya dicho quien quiera entrar en el grupo de whatsapp del bombazo que vamos a dar del 2 al 6 de enero de 2023 si estarás escuchando viendo esto después del 2 del 2 o del 6 de enero de 2023 el grupo de whatsapp se habrá destruido pero si estás escuchándolo viendo antes y quieres entrar al grupo de whatsapp mándame un privado o déjame déjame un comentario aquí en cuando aquí debajo donde 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 estés viendo el vídeo o donde estés escuchando que esto va a estar subido también en el podcast mándame un email lo que tú quieras ¿vale? me dices oye Marta que quiero estar en el grupo de whatsapp del bombazo de 2023 va a ser tal cual empecemos el año este año va a ser un año de profesionalización en la educación canina para rumbo vamos a darle mucha caña a esa profesionalización a ayudar a muchos emprendedores a ayudar a muchos educadores a poder mejorar su profesión a poder mejorar también a través de ello la sociedad multiespecial y la calidad de vida de las familias ¿no? entonces hay un calendario de formaciones muy molón de hecho voy a leeros lo que tenemos porque me parece brutal lo tengo aquí en la libreta yo es que soy muy muy tecnológica pero luego me pongo a escribir en libretas con boli tengo libretas enteras escritas con un montón de cosas total que tenemos siete formaciones súper molonas para 2023 de aquí a julio de especialización y de profundización en diferentes ámbitos de la convivencia humano-perro tanto si eres tutor tutora y quieres mejorar con tu perro como si eres educador canino o quieres serlo y quieres formarte más y mejor ¿vale? puedes hacer estas formaciones o alguna de ellas vamos a hacer lenguaje canino y todo lo de grupos funcionales de tipos de perros razas etc con Ricard de rumbo canino en enero de enero a marzo que es online son 50 horas es un curso súper chulo que va a ser como muy de profundización en lenguaje vamos a darle mucha caña grupo reducido mucho seguimiento Ricard mucha personalización Ricard es un crack y vamos a darle mucha caña empezará el 29 de enero del 3 al 5 de febrero tenemos un súper seminario con Esther Alonso de ETO es etóloga clínica educadora canina también una crack y nos va a dar el seminario de medicina de comportamiento que básicamente es saber cómo funciona la conducta en el cerebro y cómo podemos ayudar a los perros a través de entender mejor cómo está funcionando en el cerebro con lo cual realmente súper recomendable lo vamos a hacer aquí en la zona de Barcelona presencial tres días viernes por la tarde sábado todo el día domingo por la mañana y también estará la opción de conectarse en streaming vale en directo es teórico práctico vale o sea va a ser súper potente habrá vídeos para revisar hay muchas cosas también grupo reducido vamos a darle mucha caña con Esther luego en marzo vamos a hacer nutrición canina también súper potente con Elia González que es para mí una de las referentes más grandes en nutrición canina que no está en redes demasiado pero para mí es la persona que más sencillo explica la nutrición y más accesible más fácil de aplicar en cuanto al perro vale en nutrición canina en abril empezaremos la especialización de primeros auxilios cursazo de 60 horas que se va a cascar Maki Jesús Maquilón que es enfermero veterinario encargado ahora mismo de la enfermería veterinaria de dos hospitales de referencia en la provincia de Barcelona es un crack o sea de verdad ninguna de las formaciones de primeros auxilios que he hecho se ha equiparado con la que hice en su momento con Maki entendí todo y entendí cosas que estudiando biología y habiendo habiendo trabajado en tema sanidad en tema en tema biología humana medicina bueno en un hospital básicamente no había entendido igual que como lo entendí con Maki fue espectacular me pareció brutal para mí Maki es el crack en la enfermería veterinaria y va a darnos el curso de 60 horas que es en realidad lo que pide el BOE español para de primeros auxilios si quieres ser educador canino para que te convaliden es una pasada este curso que está creando Maki tanto de perros como de gatos en realidad también porque hay muchas cosas de perros pequeños que se podrán aplicar en gatos y va a meter también cositas de gatos por ahí entonces vamos a estar todo en abril y todo en mayo con Maki haciendo primeros auxilios es una pasada luego en junio vamos a hablar de genética y vamos a hablar también con Elia porque ella también ella es una de las crías de las criadoras responsables que conozco que es de referencia para mí está en Canarias y sabe mucho de genética de perros porque además es ingeniera y ha estudiado muchísimo de más toda la parte de genética del perro como los rasgos que se seleccionan realmente tienen que ver con el comportamiento y te lo explica de una manera que mi abuela lo hubiera entendido en su momento mi vecina del quinto también vamos a hablar muy mucho de genética y luego ya en julio Ricard va a hacer la edición de 2023 de enriquecimiento ambiental del curso de enriquecimiento ambiental con seguimiento durante todo un mes en el que vamos a darle muchísima caña no hacemos una edición de enriquecimiento ambiental desde 2021 y realmente ya nos lo está pidiendo la gente entonces lo hemos puesto para julio porque antes no había hueco entonces que sepáis que tenemos todas estas formaciones y que vamos a hacer una oferta super bomba super bomba la semana del 2 al 6 de enero que si os queréis hacer un regalo de reyes y queréis profesionalizaros más o entender mejor a vuestros perros ahí lo tendréis vale hay un grupo de whatsapp quien quiera entrar que entre que me lo pida que me pida el enlace y entre vale porque del 2 al 6 de enero estaremos a full así que nada solo eso vení a hablar un poquito de esta profesionalización creo que es importante reiterarla darle mucha mucha caña y trabajar todos en pos de de que realmente la educación canina el sector multiespecies se valore como lo que es un sector brutalmente maravilloso y donde la ciencia está ahí forma parte de todo así que nada ahí lo dejamos si están escuchando el podcast lo dejaremos aquí y si estás en el directo ahora vengo a hablar con vosotros a ver a ver quien hay por aquí hola noe miriam rosario hace falta sofía sigues por aquí abel simbi hola marcel y quique que tal que opináis de la profesionalización anda mira el galgo azul se ha conectado que guay que opináis de la profesionalización sé que por aquí hay bastante gente que está profesionalizada y bastantes tutores frikis que son los que me gustan a mí más de todo gente que no quiere ser educadora canina que le da igual pero quiere entender a su perro y estudian estudian un montón les encanta aprender sobre perros la verdad y hablas con ellos y parecen educadores en plan entienden toda la base es muy guay qué opináis sobre todo esto a ver contadme contadme un poco a ver a ver yo la verdad es que ahora tengo ganas ya de de vacaciones tengo que decirlo ahora escribiré la newsletter y desconectaré porque necesito vacaciones no he hecho vacaciones en todo el año y la verdad es que empiezo a necesitarlas mucho así que mañana va a ser mi último día de trabajo del año volveré el día 2 entre bambalinas y el día 9 de cara ya a todo el mundo de los alumnos etcétera retomamos programas pero del 2 al 6 estaremos con esta con este bombazo pre reyes iniciando el el año por todo lo alto a ver que opináis sobre la profesionalización quien quien cree que podría estar mejor profesionalizado o que le gustaría estarlo o o que se ha estado profesionalizando este año a ver a ver Quique la verdad no conocía mucho el sector y estoy empezando a sacar la cabeza y que tal que te parece el sector como lo ves ahora que lo has empezado a conocer un poquito a ver a ver a ver a ver quien hay por aquí Mica Border Collie Perú que tal Yolanda bueno pues si nadie más va a comentar a ver a ver lo dejaremos por hoy este es el último directo del año también quiero pasarme por aquí en algún momento a felicitar las fiestas a todo el mundo a desearos muy feliz año nuevo deseando 100% que podáis cerrar el año de la mejor manera posible que tengáis un montón de cosas que agradecerle a este 2022 aunque haya sido duro ha sido duro para muchísimos de nosotros pero para mí es un año de aprendizaje brutal y de agradecer a saco hola Mica que dices por aquí hola David hola Patty a ver me encanta el desarrollo en este ámbito de poder crear una mejor comunicación entre tutores y sus mascotas me encanta es verdad que el término mascotas me gustaría me gustaría cambiarlo por animales de compañía porque lo de mascota al final me da la sensación de que objetiviza al perro de alguna manera es como es como que damos el concepto de objeto al perro como de complemento como de juguete y para mí son compañeros de viaje o sea que por ahí hola Jen que tal mira con Jen estamos hablando creo que la semana que viene no la otra me va a hacer unas fotos super chulas creo no lo sé tiene que confirmar cosas a ver mira los voy a dejar con esta vista que como podéis ver aquí está juguete de uno de los juguetes de los gatos y ahora Grud le ha dado por jugar con el juguete y tengo el suelo lleno de cosas pero ahora limpiaré a última hora siempre hago una barrida última 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 porque ha vuelto a hacer chocapi con peluche pero le ha venido super bien para relajarse donde está mi dedo aquí y ahí al fondo está Lía también descansando por fin y ahí están los gatos no sé si puedo hacer zoom ole sí que puedo no sé si los veis veis el culo de píxel esto es píxel esto de aquí ay solo se ve mi dedo bueno ahí está el culo de píxel a ver aquí y Tofu durmiendo encima de ella que yo no sé cómo no la ahoga pero le encanta les encanta dormir así pegaos 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 me encantan estos momentos en casa porque son de absoluto relax y la verdad es que es una gozada mira que ahora con un adolescente en casa está siendo intensito todo pero pero me encantan estos momentos de decir las 8 y media de la tarde y están relajados que me lo iba a decir cuando me traje a Grut y no se relajaba nunca por la tarde a ver Kike lo objetiviza lo deja un poco por debajo es la sensación que me da la palabra mascota sí o sea para mí la palabra mascota es como que los perros son un complemento son un juguete son algo sí algo como que nosotros poseemos ¿no? y de hecho cada vez que me dicen todavía se me escapa porque estamos muy acostumbrados ¿no? históricamente socialmente a decir tener perro estoy intentando cambiar mi propio vocabulario a vivir con perro porque o convivir con perro porque con un perro o con dos o con diez ¿no? o con gatos por lo mismo porque son vidas y para mí una vida no se puede poseer entonces prefiero decir vivir con porque porque joder vivo con ellos convivo con ellos hago vida con ellos entonces para mí forman parte de la familia y creo súper necesario ir cambiando terminologías así como lo hacemos con las acciones más de tipo feminista con acciones políticas con acciones hablando de diversidad funcional ¿no? con lenguaje más inclusivo al final es que no es más que lenguaje inclusivo ya que lo hacemos en eso porque no lo hacemos también a nivel multiespecie ¿no? y dejamos de hablar de mascotas empezamos a hablar de animales de compañía empezamos a hablar de vivir con convivir con y dejamos de hablar de tener un perro o tener X perros para mí es como súper importante igual que dejar de hablar de dueño y empezar a hablar de tutor porque tampoco no tenemos ninguna propiedad o sea aunque estén a nuestros nombres para mí no son propiedades entonces yo prefiero hablar de que soy tutora tutora de mis de mis perros de mis gatos y y ya está de hecho mira os voy a explicar un momento abuela cebolleta ¿vale? ha salido una ahora estamos en el auge de los inicios ¿no? de las inteligencias artificiales y hay una crack en el mundo marketing en el mundo negocios que es Luis Manúñez que tiene su propia inteligencia artificial y es una inteligencia artificial que te permite tú le pides un tema y te lo desarrolla ¿no? y el otro día ¿qué le decía? tengo un ordenador aquí a ver le pedí algo así como a ver ah no sé si lo no lo encuentro pero le pedí algo así como dame consejos dime consejos para jugar mejor con tu perro o algo así ¿no? no consejos para llevarse ah no le puse en inglés ¿no? explícame en castellano cómo llevarnos bien con un perro estaba probando la inteligencia artificial y hablaba de dueño y y hubo un momento en el que le dije dime háblame sobre el contagio emocional entre perros y personas sin hablar de dueño y poniendo tutor y me puso tutor en el texto pero predeterminadamente la inteligencia artificial hablaba de dueño y pensé bueno pues voy a ir entrenando a la inteligencia artificial para que hable de tutor y no de dueño a ver si me va entendiendo poco a poco es como que estoy en plan así con el tema lingüístico semántico ¿no? bueno nada vamos a dejarlo por hoy yo me voy con mi botellita que por cierto la veis ¿no? está súper usada ya me la regaló Noelia de de vínculo norte con el perrete con Rumi diciendo no shit y aquí al lado al otro lado está el logo del rumbo jeje nada vamos a ir a cenar voy a ver si estos se despiertan y quieren pasear y si no pues me voy a esperar un ratito y voy a cenario y nada más semana que viene estoy dudando no sé si voy a hacer directo o no quizás sí no lo tengo claro pero por lo menos a lo mejor en algún momento me conecto para para desearos felices fiestas y feliz año nuevo y nada más recordaros que quien quiera entrar al grupo de whatsapp que me que me pida que me lo pida por privado ¿vale? o que dejo un comentario aquí cuando haya colgado el directo porque es un grupo en el que vamos a hacer un pedazo de bombazo brutal ¿vale? que no vamos a volver a hacer nunca más en la vida así que ahí os lo dejo ¿vale? nada más nos vemos no sé si el semana que viene o si no el año que viene pero en algún momento pasaré por aquí gracias por estar a todos un abrazo muy grande chao chao